En nuestro primer podcast, o sea, entrevista, vamos a entrevistar nada más y nada menos que al historiador seisveño de origen español, Damián Herrero, la historia de la seisveza apasionante y quién mejor actualmente que Damián Herrero para conocerla. Damián. Buenos días, Rosel. Buenos días, buenas noches, porque no sabemos a qué hora nos ven en vivo. Hay que repetir otra vez eso. No, estamos, o sea, lo que pasa es que ahora nosotros ya podemos adaptarnos, que en cualquier hora puede estar alguien en la madrugada viéndote. Sí, correcto, estamos, eso se llama hondureños en el mundo. Oye, tú eres español o hondureño. Yo soy hondureño, yo nací en Honduras. Pero de origen español. Mi madre y mi madre eran españoles. Te gusta la historia, Damián? Claro, sí me llama. Es una pasión personal. Y manejar bien la historia de la ceiba. Bueno, manejar bien. Siempre tenemos nuestros errores, verdad? Porque cada uno cuenta la historia de su manera, como la ve siempre que nos basemos en los datos como esto que estás viendo acá, que estos son documentos históricos rescatados de la ceiba, de la. Hablando de la ceiba, es cierto que, bueno, ya me lo he dicho en otras ocasiones, originalmente teníamos otro nombre de la ciudad. Claro. Qué nombre? Cotton Tree. Cotton? Cotton Tree. Qué significa? Árbol de ceiba. En qué te basas para decir? Porque aparece en un plano de mil setecientos setenta y cinco aproximadamente. Y ese plano dónde salió? Lo tenés? Ese plano? Sí, lo tengo guardado en otro archivo. Ese plano. Esa es tu prueba? Sí, lógicamente. Y eso es como de cuántos años atrás? Mil setecientos setenta y cinco. Estás hablando más de tenemos de doscientos cincuenta, casi trescientos años de antigüedad, pero ese plano surge a raíz de que España y Inglaterra hacen un convenio de no invadirse sus posesiones en la América hispana, en América Latina, a través de la piratería, de los corzos y de los del otro. Se me va el nombre de la otra. El otro grupo que merodeaban todo el mar Caribe y pasaban atacando los barcos y las ciudades españolas en todo lo que es el mar, el mar hispano, verdad? La que había en América. Bueno, este es un anticipo, pero él tiene un museo, el único museo histórico que tiene la seis actualmente es el que tiene Damián Herrero. Está cerrado. Nadie lo apoya ni el gobierno central a través de turismo, porque también es turismo la historia, ni cultura, artes, tampoco los gobiernos municipales. O sea, tu sueño de ese museo como que va a ver contigo, Damián? Probablemente podría ser así. Probablemente lo podría donar a San Pedro Sula, pero al museo privado de San Pedro Sula. Porque no se me apoya. Nadie quiere apoyar. No, la municipalidad, la gente. Yo no le he pedido ayuda a la gente. No, yo no. No me gusta abusar para que me apoyen económicamente. Porque esto necesita economía. Yo esto ya se volvió tan grande que yo solo no lo puedo hacer. Cómo podrías llegar a donar todo esto a la ciudad de la Seiba, Damián? A que me involucraran en los planes de trabajo dentro de la municipalidad. Yo no quiero. A mí ha habido una puerta con cultura, pero eso ya no, 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 no. Para manejar el orden. No, es que tiene lógica que vos estás al frente de ese museo para tener equipo de apoyo y vos. Claro, claro, tiene forma, pero nadie te quiere ayudar. No, no, no hablemos nadie. Los municipios no quieren colaborar. Los municipios están hablando de que van a hacer un museo por otro lado con gente que nunca ha trabajado en el tema y que vienen empezando y que lógicamente están ganando su dinero ahí y tienen que justificar. Y el problema es que si hacemos algo dentro de la municipalidad, las piezas se van a perder. Ahí hay coleccionistas avariciosos de que lo que pueda caer ahí, si no existe una rigidez en el control de las mismas, esas piezas van a desaparecer. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a terminar esta grabación. Luego haremos otra con Damián. Ya vieron, Damián maneja la historia, tiene un museo de primer nivel, lastimosamente no se le está apoyando y pues tampoco es un cipote. Y él quiere dejar este legado. ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los regidores? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el pueblo de La Ceiba? Pues es diferente ante la historia, el arte y la cultura. Ahora vamos al Posa informando.